Sin la ciencia, el mundo se derrumbaría. Toda ciudad necesita un héroe. ¡Ay, no! ¡Oh, no, 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 no! Volviendo cool a la ciencia. Aunque nadie la entienda. Ten, estos folletos lo explicarán todo. ¡Eres mi héroe, mayor ciencia! Lluvia de hamburguesas, la serie. Nuevo episodio, lunes 7 y 15 de la tarde por Cartoon Network. ¡Gracias!